La verdad es que jamás pensé que me escucharía a mí mismo diciendo estas palabras, pero... Mano, ese hijueputa del Alejandro Sago lo hicimos verga en Twitch. Lo hicimos verga en Twitch. ¿Por qué crees que tengo el pelo así? Lo hicimos verga, se lo hace casi se mata. O sea, lo hiciste por ridículo. No era porque realmente la gente quería verte el bien, porque... A huevo, la Mara se quería... Mano. ¿Por qué? Mano, mano, es que sabes cuál es la cosa. Cerote, Cerote, yo te hago verga en un minuto. Te hago verga en un minuto. ¿Y ese es tu honor? Mano, por mucho que digas los tiktokers, todos los tiktokers me pelan la verga. A mí eso no me afecta. A mí eso no me afecta. Si me haces verga en un minuto, en dos minutos, o sea, a mí no me afecta en nada. Pero si casi estás llorando, Cerote. Llorando. Pero si casi estás llorando. Llorando. Pero si estás diciendo los tiktokers. Los tiktokers no quedan ni hechos por Guatemala. Mano, pero... Y sin argumentos. Mira, solo te voy a decir algo. Por último, deja de criticar a los tiktokeros. Ajá. Porque son tus hermanos guatemaltecos. Mano, yo no... Mano, no me vengas con esas mierdas de patriotismo de que... Todos guatemalas unidos, pelame la verga. A mí no me vengas con ese patriotismo que esa mierda es paja. Esos hijos de puta no me representan con que hay Guatemala representando, pelame la verga. Si vos te querés identificar con ellos, dale. Soy libre, Cerote. No, no, no. Yo estoy aquí en defensa. Creo que nadie te ha dicho nada con todos los comentarios que haces acerca de Dios. Creo que nadie, mamá. Es la primera vez que te lo hace alguien. De Dios. Y Cerote, ¿y yo para qué putas voy a hablar de Dios? ¿Y acaso yo soy cash luna para hablar de Dios? Yo no he hablado de Dios ahorita. Escucha bien. Cerote, ¿pero qué tiene que ver eso? Hace ratos, hace ratos, no ahorita. Hace ratos, no ahorita. Va, ¿y cuál es el punto? Va, ¿sabes qué? Te la voy a hacer más fácil para que me entendas. Te lo voy a deletrear. ¿A qué punto querés llegar? Ya nos diste tu punto que querés defender a los tiktokers. Dame tu punto, ya. Dame tu punto. Dale. ¿Qué querés escuchar? Te escucho. O sea, ¿cuál es el punto? O sea, ¿cuál es el gran show que hiciste? Que te peleé, que no sé qué, que no sé qué. No sé qué. No sé, es que no entiendo, no entiendo. Yo aquí no vine a pelear, Cerote. Yo no me pico el hígado por hablar con vos. Solo quiero ver tus puntos. Un día me dijiste degenerado, ¿sabes? Cuando realmente yo ni siquiera te conocía. Degenerado. ¿Cuándo putas te dije generado a vos? De todos tus embrivos que haces, ya ni te acordás. Degenerado. Cerote, ¿sabes hace cuánto no hago en vivos? En Instagram. ¿Sabes hace cuánto no hago en vivos en Instagram? Te escucho. ¿Desde cuándo? ¿Hace cuánto, puta? Tengo un mes. Lo hiciste hace como un mes o un mes y medio. Puta. Del año pasado. Ay, puta madre. Hace un año ni siquiera sabía que existía, Cerote. Yo la verdad... En serio, mira, tengo que ir a un lugar donde sí cobro por estar haciendo, poniendo la cara de mongolo. Mira, aprovechar los mil setecientos que te mandé, disfrutarlos. Mira, ya no tengo carga, solo tengo el 10% y de bajar. Disfruta, disfruta los mil setecientos que te mandé. Tengo que ir a un lugar donde sí cobro por hablar con alguien. Ay, que huele a la verga, de verdad. Qué estrés. Yo no sé por qué, putas, me tuvieron que retar, pues, de mandarle la invitación.